Hola Presidente, mucho gusto en saludar. Su Vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme que es ese algo nuevo? No, no sé si dijo él. New York Times. Tenía que escuchar la grabación, yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él, se lo voy a preguntar a él, yo no soy el Vicepresidente. Bueno, nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque el senador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que el senador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y cratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Los País, no. Dice, dice, el poder del pueblo, demos, cratos. El pueblo, el pueblo, vemos, que tiene el poder, cratos. Dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del Fiscal General o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una Asamblea Legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el Demos, con su trato, viste que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas y luego, después de eso, pasaron 30 años desangrando al país entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso. Además de que está judicializado y que el exministro de Defensa está preso por haber prestado a los polígonos de tiro a los pandilleros para enseñarles a dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Pero no les enseñaba a pegarles en las patas, les enseñaba a pegarles en la cabeza y en el corazón. Se entrenaban pandilleros con dinero público en los polígonos de tiro del Estado y se les dio armas, se les dio dinero, se les dio legitimidad. Aquí viene el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos para los medios que no son de América, viene el secretario general de la OEA a abrazarse con los pandilleros, a decirles que ellos tenían que tener legitimidad y a darles la posibilidad de convertirse en partido político. Entonces, esa es la democracia. Democracia. Pero eso no tiene nada de democracia, eso es lo que a ustedes le han puesto democracia. Lo único que tiene es que no es democracia. Es el sufrimiento del pueblo a través de las élites. Entonces, nosotros estamos sustituyendo, eliminando ese sistema por la democracia real que al fin tiene El Salvador, que es que el pueblo salvadoreño puede decidir su futuro a total libertad y tranquilidad. Y con la seguridad de que no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar, porque aquí, como pueden ver todos los periodistas, los periodistas son libres de grabar, de preguntar, de ir a donde quieran. Es más, dicen, uy, la cárcel es de Eugéle, pero son los únicos periodistas que entran a la cárcel es de Eugéle. Porque en otros países no permiten entrar a las cárceles. Y en los que permiten entrar a las cárceles, de repente, cualquier país de Latinoamérica, ¿cuántos periodistas muertos? ¿Cuántos periodistas presos? En El Salvador, ninguno. Ningún periodista muerto, ningún periodista preso. Ustedes andan totalmente, con total libertad. No sé. Es como si ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una piscina, alguien escribe una cosa, en el ordenador, como lo llaman ustedes, se le ascendían al celular, ¡pum! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida. Los periodistas no pueden traer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no hay dictadura, que la gente está votando en democracia. Ve que la gente no está oprimida. Le pregunta a Pablo, no, no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, voy a preguntar a otro lado, a una comunidad, estamos felices. Ve las elecciones libres, el presidente gana cómodo en de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, no, pero aquí dice que dictadura. Ah, pero, y que los periodistas no podemos trabajar. Pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces estoy a preguntar a su compañero, ¿ustedes pueden trabajar? Sí, pero podemos trabajar. Pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está desechado en El Salvador y que no pueden trabajar. Yo de verdad no sé quién es... ¿Quién les metió en la cabeza? Cosas que ustedes con sus propios ojos, es decir, si tienen un respeto por su profesión, vean con sus propios ojos, agarren esos micrófonos, esas grabadoras, esas libretas, vayan donde la población, pregunten, apunten la respuesta, consignen eso en el periódico, peleen en la mesa editorial que se lo publiquen y que sea la realidad de lo que ustedes vieron en El Salvador. Pero vienen a El Salvador, toman la fotografía, en un caso yo estaba haciendo la silica, ya alto, bajo, me toman la foto así, me ponen como que soy Hitler. Es decir, yo lo que digo es, ¿cuándo van a tener, va a regresar la dignidad del periodismo, por Dios? Yo he admirado el periodismo hace 30 años. Gracias a Dios me me dedica a eso. Porque es increíble cómo les han destruido la independencia mental. No pueden ver la realidad que tienen a los hombres. Aquí están El Salvador en total libertad. Caminan por la calle en libertad, le preguntan a la gente en libertad, y van a consignar en su periódico. Estoy seguro que El Salvador vive en una dictadura, que no hay democracia y que el periodismo es perseguido. No sé qué decir. Hola familia, espero que les esté gustando este video. Está buenísimo, señores. Con todos los power, suscríbete al canal y deja ese like que es muy importante. Gracias, gente. Continuamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberena. Periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente con la acción, sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que, permíteme que corrobore también que esto que le llaman lo país sigue lo país, como periodista española lo puedo decir. Soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando, este medio de comunicación, que dirigen a usted un ataque continuo y que incluso nos dice esa manera, los diarios en España, cómo decían que iban a instaurar un partido único. Y sin embargo, todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche con lo que decir hablando sola por el San Salvador para colaborar con el periodista que estía por esos datos que matan hoy el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que está ahí detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? No, no, no. Yo voy a ver. Es cierto, claro, claro. Es que ellos, es difícil aceptar que se te han lavado el trabajo. Y les ha de doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañada en la cara. Hay una razón que veo yo nada más, el Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales, tenemos un país hermoso de playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes, y entonces cuál pudiera ser el interés. Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales, entonces yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países, y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, les funcionó perfectamente en Colombia, les funcionó perfectamente en muchos países, y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile, Chile para nosotros era el país del sueño de Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso desde el primer mundo, y mira cómo va ahora, un país tan púlcreo, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfectamente, meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, ah, hay criminales, ya sé, quitemos a ellos contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer, se decida hacer al revés, pero claro, tontos no son, entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por las cuales esas políticas que no tienen sentido común, son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG en medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir, porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú, y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican, se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglamos la salud, cuando arreglamos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, no, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común. Porque aquel país que no le daba un peso por él, que aplicó la receta que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces, el problema de El Salvador no es el país en sí. El problema de El Salvador es el peor del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común, y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa, y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo, debe de doler mucho, y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías, y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones, y que sus poblaciones, ahorita mismo en España, están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Gracias por ver el video.